¡Hola! Estás en Emilius VGC. Te presento a mi clon, Emilius Cyberpunk. Es una réplica casi exacta de mí, con la diferencia que está hecho con Relamentada. Trabajaremos este interesante proceso para que tú mismo puedas realizar tu propio clon virtual. Como siempre, dejo mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Vear un clon virtual es más fácil de lo que parece. Necesitamos usar la plataforma Ready Player Me. Ya hemos hablado varias veces de este servicio que permite crear avatars. Y además nos darán la facilidad de generar una identidad virtual y expresarnos en el metaverso. Ready Player Me ha ido evolucionando y permite conectarse con varios otros servicios. Entramos a su página web, fullbody.readyplayer.me. Utilizamos una foto donde aparezca tu rostro por completo. Y espera que la plataforma procese la información. ¡Y listo! ¡Aquí estamos! Aquí puedes personalizar tu personaje de la forma que desees. Si quieres saber más, te dejo el enlace del video dedicado a esta plataforma. Una vez que tengas el resultado, hacemos clic a Dumb. Y podemos descargar el archivo con este link que nos proporcionan. ¡Vamos hacia Blender! En Blender importaremos el archivo GLB. Este es el archivo. Visualizamos su material. Y esas puntas que ves arriba de su cabeza es el esqueleto. Tenemos que eliminar la armadura existente. Utilizamos la vista Wireframe. Luego hacemos clic a este Armature. Y ahora mismo, seleccionamos el primer bomb y a la vez presionamos Tab. De esta manera, seleccionamos todo el esqueleto. ¡Listo! ¡Ahora lo borramos! Tenemos que exportarlo en formato FBX. Para eso, seleccionamos todo el avatar y vamos hacia el modo Editor. Luego pasamos a la opción Shading. Y veremos que hay varias conexiones de textura y material. Es importante revisar esta información para que exportemos nuestro FBX sin problemas. Último paso sería modificar el Pad Mode. Cambiamos de Auto a Copy. Y presionamos este botón para embeber la textura. El resultado sería este. ¡Perfecto! Ahora vamos a Mixamo. Mixamo es una plataforma de Adobe que permite crear personajes animados de manera sencilla. Entramos y subimos nuestro archivo. El siguiente paso será posicionar estos marcadores, los puntos importantes del cuerpo, para generar Auto Rigger. Esperemos que procese correctamente. Aquí podemos también agregar animaciones. Pero para nuestro caso, no lo necesitamos. Descargamos el resultado con la opción T-Pose. Ahora sí, vamos a Lens Studio. La nueva actualización de Lens Studio nos ha dado muy buenas opciones de creación. La plantilla que usaremos es 3D Body. En este archivo, tenemos bastante información para crear múltiples efectos. Desde crear trajes espaciales. Agregar un esqueleto 3D. O posicionar adornos en el cuerpo. Pero el que nos interesa por ahora, es el llamado Dancing Mark. Arrastramos nuestro archivo generado en Mixamo. Subimos nuestro archivo hacia la jerarquía 3D Body Tracking. Quitamos Light y Cámara, que son elementos heredados de Blender. Ocultamos el objeto llamado Mark. Nuestro archivo es muy pequeño, así que vamos a modificar su escala. Perfecto. Regresemos al 3D Body Tracking y verás toda una jerarquía, la cual debemos conectar con nuestro archivo. Lo podemos hacer de manera manual, pero es mucho más rápido si lo hacemos vía Match Hierarchy. Aparecerá nuestro archivo. Tenemos que elegir la opción Mixamo Rig. Listo. Cuando eso suceda, verás que los elementos han cambiado de nombre. Y ahora mencionan los nuestros. Si te das cuenta, del lado izquierdo están los elementos que hemos agregado. Si consideras que algo no está bien conectado, puedes modificarlo sin problemas. Ahora sí, ¡vamos a probarlo! Esta es otra prueba con una canción llamada Casio de la banda The Jungle. No puedo poner la canción por completo por temas de copyright, pero es buenísima. De verdad te recomiendo bastante esta canción. Mira cómo se mueve el Emilius Pan, un deleite en el baile. Puedes también trabajar directamente con los ejemplos de Mixamo y así generar prototipos mucho más rápido. Pero claro, lo ideal es poder trabajarlo con tus propias creaciones, ya sea Blender, Maya u otra plataforma. Recuerda que debes agregarle el Rigging para que funcione bien. ¿Qué te pareció este video? Si te gustó, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el Metaverso. Bye. Chau. 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 Chau.